Con equipamiento nuevo, estamos viendo también la implementación y modernización de salas de cuidados intensivos para recién nacidos, cosa que mejora la calidad de vida de nuestros pacientes y sobre todo las madres gestantes. Acá estamos hablando del segundo centro a nivel nacional que recibe partos a nivel nacional. Así que lo que se está haciendo acá es un plan de modernización de infraestructura y además ver cómo podemos utilizar los terrenos que tenemos aquí, que se puede ampliar la infraestructura de salud y eso va a redundar en la calidad de atención médica para toda la zona de Lima Norte. ¿Cuánto ha avanzado el Ministerio de Salud durante su gestión en este tipo de obras, construcción de hospitales, equipamiento en los comunidades? Bueno, estamos invirtiendo ya más de 8 mil millones de soles en lo que es infraestructura a nivel nacional. Hay una red de hospitales estratégicos que estamos construyendo en las provincias del país. Aparte, está la intervención de Estado a través del MinSA o de salud en hospitales como el que se está construyendo en Atevitarte, como el que se está construyendo en Villa El Salvador, como los que se están construyendo en diferentes regiones, como Cajamar, Cajaén, el hospital de Ayacucho, de Ucayali, el Antonio Lorena del Cusco, en Quillabamba. También tenemos un compromiso de modernizar el hospital de Quillabamba, en las zonas de Paita, en Piura, etc. A nivel nacional estamos interviniendo porque creemos que el gran tema de la salud es un tema que no podemos descuidar y hay una brecha, un déficit de cobertura hospitalaria que necesitamos resolver. Presidente, disculpe el cambio de tema. El día de ayer en Latina pusimos al descubierto ya el nombre de este oficial de la Armada chilena que tendría que ver con el espionaje y que fue identificado por el marino peruano. ¿Qué es lo que tiene que decir? Sabemos que el Perú va a tomar unas medidas mucho más drásticas ante este caso. Bueno, primero que la respuesta de Chile, vuelvo a repetir, no satisface la demanda peruana. Más aún, como lo hemos venido anunciando, hay pruebas. En segundo lugar, estamos evaluando con la Cancillería una respuesta enérgica a la nota que nos ha enviado el Gobierno de Chile. En tercer lugar, invocar a todos los actores nacionales a mostrar la unidad, saludar a la clase política que en estos momentos delicados para el país muestra unidad y exhortar al Grupo Comercio también que actúe con responsabilidad porque lo que hemos visto hoy día es un acto irresponsable de parte del Grupo Comercio en el cual insinúa una serie de afirmaciones bajo verbos de conjugaciones verbales de habría, tendría, ¿no? Y me parece que está confundiendo sus negocios económicos que debe tener seguramente en Chile con lo que es el tema de seguridad nacional. Si tiene, creo que se debe hablar con firmeza. Si ellos están insinuando algo, que lo digan. Porque la actitud que está asumiendo el comercio de manera irresponsable no beneficia al pueblo peruano ni a la nación peruana. ¿No hay discrepancias con Cancillería en ese sentido en todo caso? No lo hay y además el Canciller también va a aclarar a este grupo, al Grupo Comercio, a que sea más responsable y no actúe pensando en intereses subalternos, sino en los altos intereses de la nación. ¿Sobre este tema no tendría por qué, de alguna manera, perjudicarse las relaciones comerciales entre Perú y Chile? Yo creo que en este caso, ese tema también que lo menciona el Grupo Comercio, de repente le está pensando en su billetera, está pensando en sus intereses económicos, pero primero está la dignidad del país, primero están los intereses nacionales del país que corresponde a todos los peruanos y después se puede uno ponerse a ver, calcular qué va a pasar en temas económicos. Yo creo que nosotros somos un país soberano, un país digno, en el cual más allá de intereses subalternos están los sagrados intereses de la patria y para eso está su presidente, para respaldar esa situación. ¿Para cuándo se estaría respondiendo a Chile? Ya tenemos entendido que hoy día por la mañana usted se reunió con el Canciller, ¿para cuándo se estaría esa respuesta? ¿Parecía que de repente antes de que se acabe la semana? Yo pienso que va a ser antes del término de esta semana estaremos respondiendo. Lo que quiero que entiendan es que no podemos actuar nosotros irreflexivamente. Este gobierno actúa con responsabilidad, con prudencia y analizando todas las aristas que hay en este caso, pero fundamentalmente pensando en el interés nacional, no en intereses subalternos, no en intereses económicos y en ese sentido resaltamos la unidad que se viene construyendo en la clase política porque este es un tema de Estado. Y ojalá otros actores puedan entenderlo así y actúen con responsabilidad y no pensando en intereses económicos ni insinuando que en el gobierno hubiera alguna discrepancia. Eso no ayuda al interés nacional y en todo caso que ellos manifiesten claramente y no utilicen verbos de tendría, habría. Yo creo que ya hay que dejar esa forma de hablar a media voz, esa forma cobarde de hablar a media voz. ¿Usted le puede tomar esto como algo de una libertad de expresión también? ¿No puede ser tomado así por algunos sectores? Yo también estoy expresando, estoy ejerciendo mi libertad de expresión, de señalar claramente la irresponsabilidad del grupo de comercio que desliza temas de esa naturaleza y que no benefician al país, benefician a otros. Bueno, las palabras del presidente de la República, Ollantumala, que realiza...